Salud colegas ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal Que es el mío. Yo me llamo Alex Y estoy muy orgulloso porque acabo de decir todo esto seguido ¿Qué persona tan lista? ¿Cómo he evolucionado Como especie? En fin Efectivamente hoy vamos a comentar el primer capítulo de Netflix De Netflix, sí, el primer capítulo de Netflix Temporada 1. Va a ser que no soy tan listo Va a ser que he tenido un momento de lucidez Pero no... Hoy vamos a comentar el primer Realite español que ha hecho nuestro amigo Netflix, el Tito Netflix Que siempre está ahí pensando en nosotros Se llama Insiders y aunque tampoco tengo mucha idea De en qué consiste, por lo que leí En su momento son unos concursantes Que no saben que están concursando porque Se piensan que están en la fase final Del casting para participar en Un reality show del que realmente no saben nada Me ha explicado como una mierda Yo flipo. Menos mal que está teniendo bastante éxito Y calculo que todos lo conozcáis porque sé, ¿no? En cualquier caso lo vamos a ver ahora porque Para eso vamos a comentarlo, ¿no? Mi duda está en cuánto de fiable Es esto, por favor Quiero decir, yo escuché a Ana Joaninri Decir esto Tal, es un reality ficcionado Y claro, yo pensé Vamos a ver, esto de reality ficcionado Me suena un poco raro No sé yo si esta gente van a ser actores Que no me extrañaría absolutamente nada Y de hecho de muchos realities son actores Pero yo creo que le quita un poco la gracia, ¿no? Un reality No es un real... En cualquier caso voy a estar yo fijándome En cómo actúa esta gente Para ver si me creo Si son personas de la calle O están haciendo el papel de su vida Te lo odio Y con las mismas Comenzamos Bueno, no sé 3, 2, 1 Comenzamos Tutum Ahí está la Ana Joaninri Esta mujer que es amiga mía Os lo digo porque me sigue en Twitter Yo a ella no Porque nunca he visto nada Creo que no he visto nunca ninguna serie En la que salga esta mujer Pero yo creo que un día se equivocó Le dio sin querer al botón de seguir Porque le apareció un tuit mío De algún chiste de Jaimito Que conté yo por el Twitter Porque si no, no lo entiendo Y dijo Pues nada, ya me da pena Quitarle el follow a este pobre hombre Y ahí está Pero quiero desmentir Esto para que lo escuchen Los de la revista Hola Que seamos familia Por favor Yo no me apellido Ninri Tampoco McKenna Como mucha gente ya comprenderá Que hay gente que me pregunta Oye, ¿tú te apellidas McKenna de verdad? Y yo, sí, sí En mi DNI aparece Alex, McKenna, Hopkins, Jordan De todos los santos ¡Ideable! ¡Ideable! Uy, ha habido movida, eh Que ya he estado escuchando yo por ahí Los ruiditos, los gritos Pero ya están dentro sin saberlo Desde el primer día Fíjate que no me gustaría Hacer enfadar a esta mujer Estaba dentro desde el principio Y no tenía ni idea ¿Qué cosas te pasan, eh, hijo? Gente, si es que al final Aquí estamos Que parecemos lerdos Que parecemos lerdos Ya veremos, ya veremos Si solo lo parece Bueno Como podéis imaginar Grabar a 12 personas Sin que se den cuenta esto Como vea yo Que ninguno de estos Se saca un moco o algo No me lo voy a creer Porque si se supone Que ellos no saben Que están siendo grabados No sé de dónde sale tanto odio Eh, bueno Creo que muy reales No me van a parecer Fíjate Estos son los que ya por edad Me colaban como alumnos en élite Y dijeron Pues nada, habrá que hacer Otro programita Para meterlos A ver ahí si hay salida O no Es que aquí no nos van a microfonar Ni nada ¿Y qué tipo de tecnología Están utilizando Para captar las voces Si no llevan micrófono? Pregunto ¡Y te arrastro conmigo! ¡Y te arrastro conmigo! ¿Esa no sabe Que la están grabando Que tiene la cámara aquí? Bienvenidos a Insiders Qué cómoda estás, hija Vamos Se te va a quedar el cuello guapo Insiders Que en español sería De entreros, ¿no? De gente que está muy metida Bueno, a ver la primera Tengo pareja actualmente Y mis padres Mis padres no me trataban bien Esta gente ¿Por qué siempre tiene que vender Sus dramas Para poder entrar en un reality show A discutir por quién se ha comido La última cocreta? O sea ¿Qué importa? Estoy muy enamorada de mi novio, ¿eh? Pero Yo qué sé Es que yo soy tan libre Esto me está sonando a Isla de las tentaciones de Bueno, sí Tengo un novio Pero no estamos En nuestro mejor momento ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No hay nadie más En la habitación Y estás hablando sola Contando tus dramas Para afuera? Y no lo entiendo ¿Qué mal me huele esto? ¿Qué mal me huele? Cuanto más riesgo mejor Y cuanto más adrenalina mejor Esta chica me suena de algo Creo que se me parece A la de fuimos canciones A la actriz Esa que había salido En Masterchef No es fácil hacerme enfadar Pero si me haces enfadar Voy a por ti Es una respuesta muy prototípica De reality, ¿eh? Yo tengo muy buen carácter Pero cuando me enfado Me enfado, ¿eh? En plan Metedme por favor Que voy a discutir Con todo el mundo Que es exactamente Lo que estáis buscando Me llamo Tatiana Cruz Baeza Soy cómica Y una muerta de hambre también Si eres la típica Que se pone a contar chistes En mitad de una cena Pues hija Me das todo el bajón Porque además A mí lo que no me gusta De que me cuenten chistes Es que la gente se espera Que me ría Y yo por no decepcionar Me paso los dos minutos Que dura el chiste Pensando Me tengo que reír ya Me tendría que haber reído ya Esto tendría que haberme hecho gracia Lo paso Mal, por favor No me contéis chistes No me van a hacer gracia Se acaba el chiste Y yo así Por favor Y empiezan a grabarles Desde el primer momento Sin que se den cuenta Me encanta la voz de Nacho Y un rey diciendo Sin que se den cuenta Y estas tres chicas Están entrando ahora En la casa Han arrasado con el Ikea Estos, eh Vamos Que han puesto cosas Pero para que ellos No piensen Que está todo ya montado Y que ya están participando En el reality show Han dejado detallitos sueltos Como por ejemplo No poner perchas O no rellenar el bote De cola acá O por ejemplo Pues mira que bien Mira que moderno Oye A ver El software este El Alexa Ponme la ficha De chiquila de gran hermano Que quiero yo ver ahí Cositas Eres una manipuladora Un poco así Eres una hija De la gran Un poco así Un poco así La verdad Ahora mismo soy una mierda De concursantes Pero una puta mierda O sea que hay como un ordenador Que les va diciendo Cómo es su personalidad Y cuando se pasan demasiado Por lo que he entendido De lo que ha dicho el chico este Se piran O algo así Yo qué sé Me estoy aquí dando palos de ciego Porque no me estoy enterando todavía Porque esto es muy difícil Lo de hablar y comentar Se me pasan todas Hablar y comentar Bueno por lo visto Para mí también es muy difícil Respirar y pensar al mismo tiempo Es un uff Me cuesta El lugar donde tendrán Que enfrentarse A todo lo que dijeron Mientras creían que no se grababa Eso es una mierda Cuando les ponen vídeos De cosas que hablan Con sus amigos Dentro de la casa Sobre otros No lo entiendo ¿Cuál es su privacidad? Me llamo Bárbara También me dedico A generar contenido En redes sociales Bueno bueno Otra competencia para mí No no perdona hija No seguidme a mí Esta chica no Perdón Ya estamos con los dramas Soy de Canarias Tengo 27 años Me encanta la voz de presentadora De telecupón que pone Soy de Canarias Tengo 98 años Amo el póker Amo la fiesta Amo las mujeres Amo el póker Como definición de Soy un poco ludópata Y necesito dineritos Porque se me está acabando Se me está acabando Te odio Al final en algún momento Voy hasta allá Como me digas No tienes huevos No tienes huevos ¡Es una puta! ¡Eh! Conmigo no eh Conmigo no El tupe mola Tenemos tres semanas Para adaptarnos La situación Con calma Madre mía Pues la influencer Se va a estar tres semanas Sin subir fotos a Instagram Ya verás luego el algoritmo Bueno, bueno 22 likes Y un comentario de su madre Va a tener Hola ¿Me podemos saludar? Nicole ¿Os podemos saludar? No, no me puedes saludar ¿Quién eres? ¿Verdad? Pero es de Valencia, Iván Sí También ¿Qué me dices? Ya tenemos a la teta Y al nano No me dudéis Valencianos Puedo llegar a ser cruel Muchas veces Una dilata Qué asco Yo no puedo Yo no Lo siento muchísimo De verdad Toda la gente Que habéis decidido Poneros dilataciones En las orejas Pero que no lo veo Que no Que no Que eso no es natural ¿Te has llamado en femenino Pedazo de sinvergüenza? Dios, mira a la oreja Mira a la oreja Por favor, por favor Si eso parece la teta de una vieja Hola, me llamo Peter Soy ingeniero de día Y DJ por las noches Ingeniero de día Y DJ de noche Mi padre nos metió En la escuela de magia En la federación ¿En la escuela de magia? ¿Perdona? Me va Harry Potter Aprovechar eso Para engañar a la gente Hasta hipoler Me encanta porque Todos están diciendo lo mismo Yo traicionaría a todo el mundo Sería súper arpía Haría lo que fuese necesario Para conseguir mis propósitos Sí, sí Ya te hemos visto Ya te hemos visto Me encanta estar en un ambiente positivo Me encanta el contraste que han hecho Se va a liar una Se va a liar, eh Se va a liar Y ahí se reencuentran Todos los concursantes Que creo que ya se conocen Entre ellos Ay, qué tal cariño Qué tal la abuela, eh Y el Kevin ¿Qué te decía? Que no me cuenta ¿Qué amiguitos son todos? No pregunto Todos sonrisas A ver lo que durará Dilo, dilo Ay, qué guay Es que se quiere montar un trío De la tía Anda, no Tonta es Me canso muy rápido Yo también Mira, yo hago dos sentadillas Y ya estoy Muerto en la bañera Es que... O el sexo es increíble Si no, al día siguiente Ya no quiero quedar con esa persona Ah, que no, que no... Ah Estoy bien solo Soy feliz solo Soy feliz solo Te lo pasas, hijo, de bien Contigo mismo solo Pensando en... En nada Jugando al Candy Crush Que es lo único que haces Me cojo el cabreo en esto Se me quita en esto Es un poco Thanos en Avengers, ¿no? Me enfado Tengo pareja, pero no... Me pongo tonti Que se pone tonta, dice Que se pone Puedo ser Fran Puedo ser Francisco O puedo ser... O puedo ser Franco ¡Queda inaugurado ese pantano! De lo que me puede llegar a conocer Alguien Que puedo llegar a tener al lado 24 horas al día ¿Qué dice? Es que la gente que se intenta Hacer algo interesante Mira, hijo Eres Paquito, el hijo de la churrera ¿Qué me estás contando? Vamos a ver ¿Crees que puedes encontrar el amor En un reality? Pues es No sé Estoy muy enamorada de mi novio, ¿eh? Te se ve Te se ve ¿Pero si te gusta otro chico? No sé, tía No vengo con esa mentalidad Ya verás como acaba liado con el Paquito Tiempo al tiempo ¿Qué hacen? Si parecen los Sims Voy a ir a por la rubia Que me parece la más complicada Esa tiene un carácter de mierda Que quiere acercarse a la rubia Porque tiene un carácter de mierda Pues me parece bien Porque a mí la rubia Ya me ha dado unas vibras De que no Que no, que esa chica El gato en la gatera Y el otaku a la bañera Ya no quiere saber nada de nosotros ¿Pero qué pantalones son esos? Por favor Si parece una piñata rota Para poder decirle Que estáis aquí Me encantaría ver a los familiares Denunciando la desaparición De toda esta gente Rollo No sabemos dónde están Estamos flipando De hecho mucho menos Te quiero Te amo Te amo con toda mi puta alma Que le ama Pues hija En el casting Si no decías lo mismo Acárate Todo gira en torno Que si me enfado contigo No sé si me enfado contigo Estoy solo Todo el mundo me odia Votadme Para ganar Porque no Por favor Y llegó la hora De las primeras pruebas Pues mira Van a hacer unas pruebas ¿De qué van? Pues no tengo ni idea Si os calláis un poquito Nos enteramos Ustedes todo el día Ahí con el Venga Esto de rival es importante Porque no estáis dentro del programa Estáis en la fase del casting No estáis dentro del programa No os penséis que estáis dentro Por favor Estáis en el casting todavía Es que esto más obvio No puede ser sinceramente Yo es que ¿Estás preparado? Habéis sufrido por amor Entonces se van a enfrentar De dos en dos Con unas preguntitas personales Para ver qué tal Pues a ver He tenido tres parejas Yo tenía un fallo amigo En todas las ciudades Bueno Son dos formas de ver Las relaciones La verdad Yo estaba en el hotel Quedándome Y venían a verme al hotel Pues ahí tenéis Una mujer muy sociable Que le gusta conversar Le gusta conocer gente Me parece bien Encantada Calla que me estás poniendo cachando Relaja la raja Que este ya se está viniendo arriba Hasta que Llegué pues A una edad un poquito más madura Y Sí Los 22 Me gusta que me vean Siempre que es una persona Fuerte No me gusta que me vean débil Os digo que a este Le da una urticaria No se puede vivir así Todo el día diciendo Soy fuerte Soy fuerte Nada me duele O de chico Luego claro Tu familia Tu infancia Se viene drama Después de Los sucesos de mis padres La separación Os lo dije Drama No hablen Pero que está haciendo este Yo no tengo que hablar Sobre mi familia Sobre gente que no está en mi vida Ni nada Pero no entiendo que sea un duelo Entre rivales ¿Qué tal fue vuestra infancia? ¿La mía o la mierda? Pues la mía más ¿Ese es el tipo de rivalidad Que quieren hacer? No entiendo ¿Y qué digo de mi padre yo? Que lo que hago es de mi padre Que para mí cuando yo era un niño Para mí era mi superhéroe Pues este chico tenía a su padre En un altar Y pasó algo Que no me he enterado mucho Porque estaba aquí comentando Es que no se puede No se puede Y le cambió el chip Y dijo No mi padre Una mierda El río El río una mierda Mi época de instituto Fue muy traumática Me encanta como este reality Ha pasado de ser un reality En el que la gente Va a ir a meterse mierda Como debe ser un reality A ser el diario de Patricia El día que mis padres me Me pillaron con La que era mi novia Pero esta que le está pasando De verdad Yo es que flipo con esta gente Me lo tengo que creer No por Solamente quiero dejar claro Que yo he preguntado A todo el mundo de aquí Si es del colectivo Es que si esta chica pregunta ¿Perteneces al colectivo? Yo no sé si se está refiriendo Al colectivo LGTBIQ Plus O al colectivo de personas A las que le gusta Llevar un lazo en la cabeza Como si fuesen un paquete de regalo No, no ¿Me quieres dejar de malo Delante de un colectivo? Yo no te pretendo dejar de malo ¿Pero qué está montando la colega? Los concursantes se sienten Como en su casa Como no ven micros Pues fija Menos mal que no comparto piso Con esta gente Porque te digo que me vuelvo loco Se me gira el cable No me queda mal Pero me parece un estratega total Habló el que juega al póker ¿Sabes? No me fío de ti, colega De bajarme el pantalón O subirme las palas Mira a mitad Ya Esta está criticando A otra chica ¿Sabes? Por bajarse el pantalón Y no sé qué Porque dice que eso es estrategia Enseñar el culo Es estrategia Es la chica con la que más me ha acercado Desde que he entrado Porque me llama bastante la atención Esta no es la que tenía novio Perdona Ya estamos Es que ya estamos Es una chica que Que me encaja bastante En mi perfil En mi perfil Es que de verdad En mi perfil de Instagram Para hacernos unas fotuelas Porque vamos Por lo menos no ha dicho Es mi prototipo Se agradece Guapa de cara Tiene los ojos claritos Que me encanta Y morena de piel Morena de piel Y suelta de mano ¿Eh? Como le toca el culo No entiendo lo que dice Pero como diga algo Del rabo En la primera noche Me va a parecer mal Tiene pareja Está súper enamorada Pero bueno Pero ya estáis durmiendo juntos Vaya Ay por favor Qué susto la de la ventana Que parece la monja Estoy flipando Río todo el rato Es cariñoso Es súper cariño Es súper califragilístico Es fialidoso Es súper atractivo No, pobre A mí me encantaba Que vinieras No Pero por favor Un culo De ver Un culo En el primer programa Con esas curvas que tiene A cualquiera le pone No, espérate Es que no acabó el primer programa Y ya tenemos fornicio Bueno, más vicio que fornicio Seguramente Hay que dar un golpe de efecto Fulminar a alguien Que van a expulsar a alguien Se ha filtrado el tótem Yo vengo ya Aparte de para despedirme Eh, vamos a ver Middle Street ¿Qué me estás contando? Se supone que le está diciendo Que una cosa de la casa Un tótem Que no sé lo que es el tótem Creo que es la pantallita esa Del software ese Pero no lo tengo muy claro Que se ha filtrado En plan de que cuando hablaron Con los familiares Por última vez Alguien le pasó una foto Del tótem No sé qué Y ya estaba furulando Por internet Y por eso esta mujer Se está despidiendo de ellos Y está ya rollo No confío en nadie El programa se nos va a ir a pique Si alguno, por favor ¿Ha visto algo? Qué mete mierda la tía, eh Les dice Bueno, si alguno de vosotros Ha visto algo En plan Si alguno de vosotros Porque ya es al trí del método O sea Si alguno de vosotros Ha visto algo Un rollo Para que todos se acusen Entre ellos En plan de Pues yo creo que fue La señorita Amapola En el cuarto de estar Con el bate de béisbol Ahí el tiene Y dejó unos móviles Estoy flipando, eh Esa es la mejor actriz de todas Estoy flipando, eh Estoy flipando Estoy anonadada Anonadada estoy Que esto sea una prueba Olvidados de... Yo no creo que esto sea una prueba, eh Iván No puede ser, Iván No estaba mintiendo Y actuando No, no Si no, un momento Estaría Hollywood de Oscar Bueno, bueno, bueno Sí, sí Probablemente No te digo yo Que no La iban a coger como Anastasia En 50 sombras de Grey Pero no odio el perfil Al final dijeron que Que buscaban a alguien más joven No sé Unas cosas de estas de Hollywood Que no entiendo Buenísima actriz Ay, la mi pobre Hija que no ha sido tú Hombre Uy, la rubia Yo de la rubia no me fío Muy disimulada Con el flash encendido La verdad Es una espía profesional Madre La virgen Hasta que la ha pasado Fíjate que creo que va a ser Una actriz Esta era la de Avatar 2 Que un día estaba en plato Y dijo Ay, que llego tarde A lo otro Y empezó a maquillarse Empezó por aquí Y la pillaron mal Parece que esto se acaba aquí ¿Será este el reality Más corto de la historia? Operación Triunfo 2011 También fue bastante cortito Bueno O sea, ¿esto qué es, tío? Yo esto no lo puedo hacer Qué drama, eh Madre de Dios Bueno, pues se ha acabado Vamos a ver Me ha entretenido bastante Tengo que decirlo Porque a mí esta mierda Ya sabéis que me puede Me puede Pero sí que es cierto Que si vuelvo a hacer Algún vídeo de esto Que ahora os digo Lo voy a hacer ya Desde la fantasía De me lo creo todo Todo esto es real Qué actuación tan buena O sea, no actuación Cómo me estoy creyendo Esa reacción Porque si no Es que no lo voy a disfrutar Te lo digo Así que ahora os pregunto ¿Queréis que siga haciendo vídeos Sobre este reality? Mi idea inicial Era hacer Lo mismo que hice Con el juego del calamar De grabar El capítulo 1 Después el capítulo 6 O el capítulo 5 Lo que sea Me podéis decir en comentarios Alguien que ya haya visto El reality completo Qué capítulo es clave Y luego ver el final Serían tres vídeos No sé qué os parece Es que tampoco voy a grabar Toda la serie Porque es que igual Termino en diciembre Y por lo que sea No quiero estar La noche de 31 Pelando las uvas Y todavía editando el vídeo El capítulo 7 No me veo No me veo Pero para que haga otro vídeo Sobre este reality Bueno, pues igual Tenemos que llegar a A 700 likes ¿No? Estaría bien Y si me seguís en Instagram Que está apareciendo Ahora mismo en pantalla Bueno Ya es que eso Me hago un maratón Cómo me gusta El chantaje emocional De verdad Qué persona Qué retorcido Qué manipulador Yo también Me podría presentar El reality este Bueno Nada, lo dicho Adiós amigos Goodbye my friends Sí, a la banda Que con la banda Todo va bien Prum, pum